Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Se viene la nueva bombonera. Es de público conocimiento que el objetivo de Juan Román Riquelme, ahora que es el presidente de Boca, es ampliar la cancha. Hace unos días empezó a correr el rumor de que había un proyecto sobre la mesa para agrandar la bombonera, sin la necesidad de comprar la casa de los vecinos y que claramente era del gusto de Riquelme. Hoy en ESPN, en el programa de Kloss, lo confirmó el mismísimo arquitecto que presentó el proyecto. Él es Rodrigo Vidal y te dejo su propuesta para hacer la cancha nueva. Hola, ¿qué tal? Encantado. Encantado. Como bien decías, esta es la única propuesta que permite que el estado de Boca crezca dentro de la parcela de Boca, sin tener que comprar a ningún vecino, sin mudarse y respetando la estructura de la bombonera. Este video que estás mostrando muestra cómo se hace esto. Básicamente estamos elevando el campo de fuego, demoliendo los palcos Bips y haciendo un tercer anillo. Después la cancha se va a techar sobre las tribunas y va a tener una piel inteligente, que si quieren después les explico qué es eso, para albergar 90.000 espectadores. Estadio para 90.000 espectadores sin moverse un centímetro de la actual bombonera, arquitecto. Correcto, correcto. Bien. A ver, podemos volver a escucharlo cómo se logra la parte de los palcos. A ver, ha sido eterna esta discusión. Sí. Así quedaría la cancha de Boca lluvia. Estamos viendo mientras yo le hago las preguntas. Esos son los interiores. Tienen tres anillos de palcos Bip, la propuesta nueva. Son 440. Bueno, si quieren, al principio está la explicación de cómo lo hacemos. Estos son los interiores de los palcos Bip, ¿no? Ajá, ok. Acá Costa compra un palco Bip y Bip y lo ve así el campo perfecto. No tiene, mantenga la mina. 440 palcos Bip. ¿Cuánto tiene Boca hoy? ¿Cuánto tiene hoy? ¿Se sabe? No, menos. No, no, está bien, pero estoy preguntando. No, no sé si llega a ciento y pico. Ok, acá lo estamos empezando a ver. Sí, Rodrigo. Sí. Acá se explica, ¿ves? Acá está la cancha actual. Sí. Dentro del periodo actual se saca la primera bandeja y los palcos Bip. Ajá. Se eleva el campo de juego hasta la segunda bandeja y se la desplaza hacia las vías. Ajá. Esto porque la cancha se va agrandando hacia arriba por corte. Se le agregan las tres tribunas estas y todo el anillo superior como se ve acá. Se le pone un techo con una estructura independiente y la piel. ¿Dijimos que la piel era? Es inteligente. El estadio de Boca va a tener una piel que está conectada con unos sensores a las bandejas de hormigón de Boca que la bombonía late, como se dice el jugo. Correcto. Popularmente. Entonces estos sensores destictan el movimiento y van a hacer que la piel lata cuando esté la cancha llena y la gente esté saltando. Ah, mira. Entonces se va a ver la cancha de Boca desde muy lejos latiendo, literalmente. Mirá. ¿Cómo está? Sí, este... Esto, 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 esto Riquelme, ya esto, se han sentado con Riquelme. Este, Riquelme ha probado esto. Este proyecto, este proyecto lo presentamos en Boca el año pasado. A fin del año pasado con Ricardo Rosica y Alejandro de Simones. Estuvimos dos horas reunidos, vieron todos. Después, bueno, vinieron las elecciones con todo el tema este que ya sabemos. Correcto. Y ahora se concentraron, digamos, en los pases y ahora volvió esto a ser un tema principal. Y en caso de que Boca elija llevar esto adelante, porque por lo que indicás es una obra muy importante, levantar el césped y todo ese corrimiento. ¿Cuánto tiempo Boca tendría que jugar en otro estadio prestado o alquilado? Alrededor de 16 meses. En realidad esto es, a diferencia de los otros proyectos, un reciclaje muy grande, pero sigue siendo un reciclaje. Y eso nos permite hacer la obra bastante más rápido. Arquitecto, porque una obra fuera de la actual estadio de Boca, ¿cuánto requiere aproximadamente? Más de dos años. Más de dos años. Arquitecto, ¿usted tiene experiencia en otras obras de algún otro estadio, acá en la Argentina o en algún otro lado? ¿Ha formado parte? Yo tengo, te cuento un poquito, bueno, yo tengo una oficina en Nueva York, otra en Buenos Aires, hemos hecho muchas obras en China, en una ciudad llamateda, que es la ciudad, como si fuera, a ver, es un... Las ciudades en China tienen ciudades simplemente financieras, anexadas, como fuera Puerto Madero. En la ciudad de Tianjin, la ciudad llamateda, ahí hemos hecho un centro de convenciones donde entran tres canchas de estas, que tiene una cancha de fútbol, además, que también hicimos, y una torre de 60 pisos. Hemos hecho obras en Europa, en Estados Unidos, tenemos mucha experiencia. El equipo de ingenieros que me está ayudando con esto no es argentino, son norteamericanos. Y, bueno, hay expertos de distintas disciplinas, ¿no? ¿Y el costo para Boca de cuál sería? Bueno, para hablar de números, tenemos que hacer una documentación completa de la obra. Como ya dije antes, lo que sí sabemos es que va a costar alrededor de un tercio de hacer una cancha nueva. Ajá. Y además no hay que comprar ningún vecino, con lo cual también ahorro, no hay que hacer un montón de gastos. Los vecinos se quedan donde están con esta obra. Exactamente. Un detalle de alguien que, año tras año, escuchó que Boca quiere ampliar la cantidad de simpatizantes, que para eso se tienen que ir, o se pueden quedar, o hay que pedir a los vecinos que, bueno, ya dejen de pertenecer a sus actuales viviendas, etc. Digo, ustedes son personas avesadas en esto. Digo, ustedes los arquitectos, y hay arquitectos más que están identificados también con los estadios de fútbol. Bueno, esta idea, ¿alguien la pudo haber planteado? Les pongo a pensar. Y si la planteó, ¿qué pudo haber pasado que no se llevó a cabo? Digo, ¿cuál sería una mayor complicación de esto? O no hay ninguna complicación. Bueno, siempre se decía que si los vecinos no vendían, no se podía hacer de ese lado. Claro, por eso. Por eso, por eso digo, entendiendo su capacidad, sin duda, no estamos hablando de eso. Digo, ¿qué es lo que alguien, bueno, actualmente la frase no la vio. Pero, ¿quién no sirvió esta situación? ¿Hay algún impedimento, alguna complicación? A nadie se le ocurrió esto antes. Eso es así. Todo el mundo decía que no era posible quedarse ahí. Y nosotros, que estamos acostumbrados a hacer obras, como les decía, complejas en todos lados, tenemos como una secuencia de pensamiento cuando realizamos un proyecto. Cuando yo empecé a hablar con los dirigentes de Boca, empezó todo esto con el microestadio de básquet para agrandar y demás, después se transformó en el masterplan y finalmente la bombonera, ¿no? Es un complejo más grande esto que es la cancha. Y me decían que todo el mundo decía que era imposible hacerlo acá. Entonces, yo dije, bueno, ¿cuánto mide la parcela? Tanto. ¿Una cancha para 90.000 espectadores entrar en esa parcela sin la hidrolimpia? Sí. ¿Cómo está diseñada la cancha? Así. Entonces, poder se puede ver, hay que saber cómo. Y, bueno, empezamos a pensar y acá estamos. Acá se modifica, bueno, estamos viendo esta parte, vimos la parte de los palcos, acá se modifica todo el componente de la bombonera, vestuarios, va a haber estacionamientos, algún estacionamiento en especial. Debajo, como se eleva el campo de juego, hay tres niveles de estacionamiento. Los vestuarios se van a hacer nuevos, van a seguir en el mismo nivel que están, pero con estacionamientos privados para los jugadores, para los árbitros, los ómnibus, dirigentes, periodismo. Son todos techados los estacionamientos. La cancha, más todo el masterplan, va a tener estacionamientos cubiertos para 4.000 autos. Y, bueno, además de un montón de infraestructura gastronómica, va a ser una cancha en la europea. Cancha en la europea. Y, repito, con Riquelme, más allá de estos dos dirigentes que ha charlado, con Riquelme hay alguna próxima reunión. ¿Para formalizar esto? Yo todavía con él personalmente no hablé. Hablé con Rosica, el secretario general, y con Alejandro de Simones, que es el encargado del básquet, además de ser la comisión directiva. Correcto. Y sí, se habló de hacer una reunión, pero no sé cuándo, eso depende de Riquelme. ¿Y hay algún guiño hoy? ¿Hay algún guiño al margen de esta reunión que ha tenido con los otros dirigentes? ¿Se sabe si esto tiene una posibilidad de prosperar? ¿O hay que hacer números, efectivamente? A ver, a nivel económico, de las propuestas que dan de vueltas, es la más barata. Eso es lo más interesante de esto. Así que, a nivel económico, no creo que haya un atrago en el problema. Cuando hablamos en la reunión, fue una reunión muy larga, y hablamos de estimación y demás, y el dinero no sería un problema. Es una decisión política muy importante, que tiene que tomar la dirigencia de Boca, y me escapa, o sea, es algo que depende de ellos. Muy bien. Hay mucha gente muy entusiasmada. Muy bien. Arquitecto, ha sido un gusto. Gracias por presentarnos entonces, y presentar en este caso a la gente del fútbol y de Boca. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la idea? Sería más económica que los otros proyectos y parece más viable. Pero como siempre, leemos tu opinión en los comentarios. Esperamos que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo, así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-Boca. Hasta luego.